¡Es un fuerte vaca, goberna! ¡Es este impero en cualquiera un momento! ¡Este Sierra Plaza es el gran final de los dos de los años! ¡Gracias Pueblo Taurino! ¡Gracias Toro Chucatán! ¡Adelante, surte señores de caballo! ¡Y que pasa lo que tengo que pasar! ¡Ahí lo tenemos! ¡En Pernas Negra es el que cierra plaza! El último ator de esta noche Y ahí se va a su lado Ahí va Lo falló el amigo César El toro salido suelta en sobras El último ator de la noche Va a caer en cualquier momento Por la negra Está el primero Van acomodando los bloqueros Le van a pasar los bloqueros Está libre todavía Por la negra Arranco de los balas Cuídense Ahí va Ahora sí parece que ya lo tiene bien sujetado Andri Quintal Directamente desde Canasín Yucatán Sí señor Y arriba Canasín Andri Quintal Andri Quintal Andri Quintal Se lleva el último lazo de la noche Cuidado se llevó la soga en toro amigos Cuidado se llevó la soga en toro Y hasta los vientos Me han reembrochado Porque a mi tierra no he vuelto más Y es así como finalizamos Y este es el grande evento El dúo de titanes Nos vemos allá en la casa del maquero Y este es el último lazo de la noche Y este es el último lazo de la noche Y este es el último lazo de la noche Y este es el último lazo de la noche Y este es el último lazo de la noche ¡Gracias!